Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, video para hablar nuevamente de la jornada NBA de la noche de ayer La verdad es que era una jornada que a priori no nos decía nada, porque eran 4 partidos que no eran los partidos que más ilusión a uno les hacían Pero la verdad es que nos terminaron dando 4 partidazos, estuvieron muy buenos los 4 partidos que se jugaron Y la verdad es que bueno, esa noche que a priori parecía un poquito pasada por agua, digamos, o no parecía tan emocionante como otras jornadas Terminó convirtiéndose en una muy buena noche de partidos de NBA, que comencemos a comentar sin más dilación No sin antes como siempre saben, like, suscripción, campanita ayuda un montonazo y empecemos por el primer partido de la jornada Partido que gana de muy buena manera el equipo de Cleveland por apenas 2 puntos, la verdad es que fue un muy lindo partido entre Knicks y los Cavaliers Y la verdad es que bueno, Cleveland demuestra una vez más que es un equipo realmente muy serio, que sabe cerrar partidos Que sabe realmente hacer lo que debe hacer en los momentos precisos Y Knicks, bueno, da una buena imagen, realmente New York ha tenido una temporada muy llena de altibajos Muy llena de cuestiones, de imponderables, o sea, ha sido complicada la temporada de New York para la que uno esperaba Pero en estos últimos partidos, la verdad que en el último venía de ganar bien Ayer dio una buena imagen igualmente, porque la verdad es que Cleveland es al fin y al cabo un muy buen equipo Entonces bueno, como que todo se suma en New York, veremos que pasa ahora en más, pero parece un equipo bastante serio al fin y al cabo Un New York Knicks que trató de volver en el último cuarto, fue abajo digamos en ese periodo Pero realmente estuvo cerquita, realmente estuvo muy cerquita, se lo podría haber llevado tranquilamente Pero la verdad es que no supieron cerrarlo de la mejor manera, sigue habiendo algunos rendimientos que no son los mejores claramente Pero vamos a empezar hablando un poquito del equipo de Cleveland Cavaliers que la verdad es que se lo merecen Y hay que empezar hablando de alguien que realmente vaya y se lo merece, que es Kevin Love Kevin Love la rompió ayer, 20 puntos, 6 de 12 desde el triple, 50%, 11 rebotes, 3 asistencias La verdad que partidazo, una vez más partidazo de Kevin Love, está jugando una temporada alucinante Realmente es brillante lo de Kevin Love, a decir verdad, de parte del resto de los jugadores de Cleveland Bueno, Garland no tuvo su mejor noche desde el tiro, es cierto, tiró 6 de 19 de campo Pero terminó con 12 asistencias, una vez más 12 asistencias para él Es increíble como mueve absolutamente todo Evan Mobley por su parte 15 puntos, 12 rebotes, 5 asistencias, 5 rebotes ofensivos La verdad que estuvo muy pero que muy bien, le faltó ya retalent, ni más ni menos al equipo de Cleveland Obviamente que lo extrañan, lo extrañan mucho Sumado eso a la baja de Ricky, a la baja de Sexton, a la baja de Mark Allen que tampoco jugó O sea, es un equipo que tiene muchas cuestiones este de Cleveland obviamente Pero siguen, siguen adelante, siguen yendo al frente y de una muy buena manera Okoro jugó muy bien, me gusta mucho Okoro En defensa es un perro de presa espectacular, realmente es increíble verlo Okoro defender Y en ataque, bueno, se revuelve también, la verdad que ayer jugó bastante bien en este aspecto Dean Wade da una mano por momentos cuando tiene que estar Ray John Rondo tuvo algunos buenos minutos también La verdad que en general el equipo funciona de una muy buena manera Y Cleveland sigue ganando partidos y afianzándose en lo más alto de la conferencia este Por su parte, New York Knicks podría haber aprovechado todas las bajas del equipo de Cleveland Pero no lo supieron hacer Un muy buen RJ Barrett, una vez más con 24 puntos Pero un muy mal Julius Randle, una vez más con 18 puntos Pero tirando 6 de 17 de campo Realmente no le está entrando el tiro de ninguna manera a Randle Perdiendo muchas pelotas, algunos rebotes, algunas asistencias Pero muchas pérdidas, la verdad es que no No está siendo el año de Randle, claramente Jugador que a mí me encanta, sinceramente me fascina a Randle Pero no está siendo su mejor año, realmente, o sea, está jugando pésimamente Y New York lo extraña un montón New York extraña muchísimo ese Julius Randle Del año pasado, por supuesto Después, bueno, un Arnold Snow que reboteó mucho y bien Pero no estuvo participativo en ataque Un Evan Fournier que tampoco, o sea, Fournier terminó con 7 puntos Tirando 3 de 9 de campo Kemba Walker 4 de 8, no estuvo mal en este apartado Terminó con 8 puntos Correcto, podríamos llegar a decir Pero no lo que New York necesita, obviamente Y después desde el banco tampoco tuvo demasiada ayuda Porque Emmanuel Quigley, que suele ser el que viene a salvar el juego, digamos Tiró 1 de 10 de campo, 3 puntos apenas para esa Y esa asistencia sí es cierto Pero no tuvo su mejor noche tampoco Si estuvieron bien Quentin Grimes y Obi Topian La verdad es que ellos sí colaboraron bastante Y fueron los artífices de la remontada Podríamos llegar a decir de New York Knicks Y que realmente New York en algún momento Pudo meterse en partido, digamos Pero no fue suficiente claramente un New York Knicks Que bueno, realmente deja La misma sensación que deja todo el año O sea, uno ve que hay jugadores que están muy bien Y que realmente los jóvenes Que vienen desde el banco Le dan un cierto crecimiento al equipo Y le dan una cierta revolución al equipo Pero sigue teniendo muchos problemas Sigue teniendo algunas cuestiones que son insólitas realmente Y es una locura que sea un equipo Que partido tras partido te tengan que salvar los suplentes constantemente Y realmente tenés un Fournier y un Ken Baboker Que no han funcionado Claramente no han funcionado Y vayan a saber si van a funcionar eventualmente Estás pagando mucho por Fournier sobre todo La verdad Y no te está dando respuesta ninguna Así que bueno, será algo a analizar Para el equipo de New York Knicks Y a resolver, digamos Porque tienen que integrar mejor a Fournier Dentro de lo que es el esquema de los Knicks Y si no, es muy complejo Realmente es un juego que está ganando casi 20 millones Y jugando de la manera que está jugando La verdad, es muy complicado Hay que hablar también de este otro partido Partido súper parejo Partido punto a punto constantemente Lo termina ganando New Orleans Un partido en el que las máximas diferencias Para cada lado fueron de apenas 8 puntos O sea, estuvieron punto a punto Durante todo el encuentro Fue un muy lindo partido de ver, la verdad Es cierto Eran dos equipos que no se están jugando nada La verdad que hay que decirlo todo No se están jugando absolutamente nada Pero igualmente Fue un lindo partido al fin y al cabo Con buenos rendimientos individuales De algunos jugadores Con buenos rendimientos colectivos También, sobre todo New Orleans Bueno, tuvo un buen partido la verdad Me gustó lo de New Orleans Sin Brandon Ingram La verdad es que Hizo un partido muy serio Hizo un partido muy sólido Con una muy buena actuación De Devonte Graham Que terminó con 25.6 asistencias La verdad que lo hizo de muy buena forma Josh Hart estuvo fantásticamente bien También 22.10 rebotes Un par de asistencias La temporada de Hart es muy buena Realmente es muy muy buena Decir verdad La está rompiendo absolutamente toda Balanciona por su parte Un poquito de lo mismo 16.12 rebotes 6 asistencias 5 rebotes ofensivos La verdad que estuvo muy bien Garrett Temple También colaboró bastante Con 14 puntos La verdad que fue un buen partido De New Orleans Pelicans Hay que decir que de otro lado A Indiana le faltaba Obviamente medio medio equipo O más Así que también hay que decirlo todo Pero la verdad que Está claro igualmente Que a New Orleans le faltaba Ingram Le falta obviamente Zion Williamson Y son bajas de De mucho mucho cuidado Entonces a partir de esto Es una obviedad Que es una buena victoria Para New Orleans Que bueno Cuando Cuando estén todos En New Orleans Uno sospecha Que quizás puedan ser Un equipo que pueda Meterse a play in Que pueda llegar a pelear Que pueda llegar a molestar Mucho más Veremos Veremos que pasa con ellos Pero es una buena victoria La que se llevan Les da como para Acercarse un poquito más A las posiciones A ese décimo lugar Digamos A esa posición de play in Que New Orleans Tanto ansía Podríamos llegar a decir Que ostenta al equipo De Blazers A día de hoy Pero que New Orleans Puede meterse por allí En la conversación Les digo Un buen partido New Orleans Partido sólido Partido que cierran bien Además Y que bueno Se llevan la victoria De manera merecida De parte del equipo De Indiana Bueno La verdad es que Algunas actuaciones destacadas Si que hubo Chris Duarte Arrancó muy bien El partido Después como que fue Cayendo un poquito Lamentablemente Tampoco el técnico Le da la confianza Que yo creo Que Duarte Debería tener O sea No sé por qué No sé No me gusta mucho Como lo están usando No me gusta mucho Como están Digamos Dándole participación Es un jugador Que pasa Que tiene un rol Demasiado secundario A mi gusto Y teniendo en cuenta Los jugadores Que tiene Indiana Creo que deberían Meterlo más de lleno Creo que debería Tirar mucho más Tenés un Caris Leberta Ahí que tira 21 intentos Al aro Y realmente Te pierde Todos los partidos Lo de Caris Leberta Es realmente Muy decepcionante A mi gusto Esta temporada Terminó con 19 puntos Pero tirando 8 de 21 De campo Mientras que Duarte Terminó tirando 4 de 11 14 puntos Para él Estuvo realmente Mucho mejor Y no sé Jugó apenas 26 minutos Hizo un muy buen Primer tiempo Y en el segundo tiempo Como que lo sacaron Un poco Jugó apenas Algunos Algunos minutos Por allí No me gusta Como lo están usando A Duarte Hasta ahora Y me parece Que no le están dando La participación Que él se merece Porque a mí me da la sensación De que en cancha Se la gana Porque en cancha Ha estado En líneas generales Bastante bien Ha tenido igualmente Otros buenos rendimientos El equipo de Indiana Porque Torrey Craig Jugó bastante bien Y porque desde el banco Tuvo sobre todo A un Dwayne Washington Que jugó también Muy pero que muy bien Realmente 21 puntos para él 7 de 12 De campo Realmente lo hizo De muy buena manera Yo creo que debería apostar Mucho más A este tipo de jugadores El equipo de Indiana Más a los Duarte Más a los O.J. Brissett Más a los Isaiah Jackson Más a los Dwayne Washington Este tipo de jugadores Si que deberían Poderlos un poquito más En cancha Sobre todo en este momento De la temporada Indiana está ya tanqueando Entonces Levert Basta de Levert Que lo traspasen Por lo que les den Peaks O algún joven Que ande por ahí en la vuelta Lo mismo el resto Que viven lesionados Todos esos Todos afuera Y que realmente Reconstruye alrededor de Duarte Alrededor de Dwayne Washington Alrededor de todos esos jóvenes Que bueno Uno les ve un cierto talento Digamos Y que pueden llegar A hacer algo interesante Está claro que para mucho más No da este equipo de Indiana Lamentablemente Uno esperaba grandes cosas Pero claramente No han estado A la altura Y no me parece tampoco Que estén haciendo demasiados méritos Para estar mucho mejor De lo que están Sinceramente Y también le achaco mucho A un Ray Scarlett Al que yo confiaba Mucho más sinceramente Pero el equipo juega muy mal La verdad es que juega muy mal Y no tiene No tiene Demasiadas Demasiadas ideas Sobre todo en ataque Digamos Y defensivamente También es un equipo muy pobre Suele llevarse un montón de puntos Habitualmente también La verdad es que es un equipo Que no le encuentra la vuelta Ha sido una temporada Catastrófica para ellos Es cierto Que han tenido muchas lesiones También está muy claro Pero cuando hasta el equipo completo Que algunas veces lo ha estado Tampoco nos ha dado muestra De ser un equipo Que realmente pudiera llegar A ser algo muy interesante Hay que decirlo todo Entonces bueno La verdad es que eso Sí que se lo achaco a Carsly Que no ha sabido Sacarle lo mejor a este plantel Y no ha sabido tampoco Ahora cómo poner en cancha A los mejores O sea es un equipo Que va casi último Indiana Va tercero digamos En el este con la tabla al revés Va tercero O sea tiene a Orlando A Detroit y ya va Indiana O sea para qué le das 30 minutos 31 minutos A Torrey Craig Que tiene como 50 años ¿Para qué? ¿Para qué? O sea no tiene sentido O a Justin Holliday Justin Holliday Es más o menos joven todavía Pero pone a los más jóvenes Pone a los jóvenes jóvenes Digamos O sea A ver qué pasa A ver si puedes hacer algo Le diste casi Le diste 22 minutos Ayer a Milán Y 26 a Duarte O sea Le das los mismos minutos Ayer a Milán Que se va a ir Ya se va A Milán Se va a ir ahora Si no se va Ahora en febrero Se va a ir cuando termine la temporada Temporada que ya está perdida O sea No tiene No sé No sé qué es lo que hace Indiana Sinceramente no sé No tengo ni idea Lo que sí sé Es que siguen perdiendo Y juegan muy mal Eso sí que está muy claro Y creo que lo sabemos Básicamente todos De parte de Chicago Se llevó un partido Raro Fue extraño El partido que se lleva a Chicago NBA.com colapsa Dice Titula Perdón Evita el colapso Y sí Es tal cual O sea Evitó el colapso Chicago llegó a estar 28 puntos arriba Y entró al último cuarto 20 y pico puntos arriba Oklahoma City es el equipo De las remontadas Realmente se le ha dado Muy bien esta temporada Remontar E ir en el último cuarto Y vamos a hacerlo De muy buena manera Y darle un susto a más de uno Que le pregunten Si no a los Lakers Por ejemplo Y la verdad es que ayer Fue un poco igual Sinceramente fue un poco igual Fíjense ustedes Lo que fue El último cuarto Terminó ganándolo Oklahoma 32 a 19 32 a 19 Llegó a estar 28 puntos arriba El equipo de Chicago Realmente Y la verdad es que bueno Se le vino con todo Oklahoma Y no se lo llevó De casualidad Un partido que ibas ganando Por 28 puntos Lo terminas ganando Por apenas un punto Tuvo un triple Yagirius Alexander Para empatar el partido Cuando faltaban Un par de segundos Apenas Después sobre el final Bueno un triple De Oklahoma City Es como que Maquilla un poco el resultado Estaban 111 a 107 Ya estaba Ya estaba liquidado el partido Cuando mete ese triple Muscala creo que fue Y la verdad es que Fue un partido Que Oklahoma casi se lo lleva Fue ese triple De Jai Que era Yagirius Alexander Cuando faltaban Reitero Un par de segundos Una cosa así Ese triple Realmente si entraba Ojo con Chicago Porque probablemente Hubieran perdido el partido Porque se hubiera ido A larga Muy factiblemente Y vayan a saber Que hubiera pasado Con un Oklahoma City Que estaba completamente En racha Y un Chicago Que realmente Estaba con un susto Bárbaro Al final del partido Lo cerró muy mal Chicago Se notaba el nerviosismo Porque se te venía Un equipo Como Oklahoma City Que no pelea por nada Digamos O Oklahoma Todo lo que pueda llegar A ganar Y todo lo que sus jugadores Puedan llegar a hacer Es bienvenidísimo Pero realmente O sea No es un equipo Oklahoma Que esté peleando Básicamente Por demasiado Más allá De la esperanza Un poco vaga De meterse a A ese décimo lugar De playing Que lo tienen un poco lejos Digamos Pero más allá de eso No hay mucho más Para el equipo de Oklahoma Y realmente Chicago sí Que se está jugando En los primeros puestos De la conferencia Este Como que entró Un poquito A el nerviosismo Como que apoderarse De ellos Y bueno Se lo terminan llevando Igual Medio que de casualidad Realmente Bueno Algunas decisiones Bien tomaron Sobre el final Algún doble de Debut Se había dicho allí Importante Un Sac la bien Que volvió De muy buena manera Pero realmente O sea El nerviosismo Estuvo ahí Y de casualidad Reitero No se lo lleva Oklahoma City El partido Busevich terminó Con 26 puntos 15 rebotes 4 asistencias Un Busevich Muy criticado Por el último partido El último partido Fue una fea derrota De Chicago Ante el equipo De Orlando Y realmente Se le pegó mucho A Busevich Porque jugó muy mal Se le pegó con razón Había sido muy criticado No por mí Por gente que realmente Tiene una cierta incidencia Dentro del mundo de NBA Digamos Y la verdad es que bueno Respondió de buena manera A Busevich En el partido de ayer Hay que decirlo todo Ante Oklahoma City Que no tiene muchos Pivots de calidad tampoco Pero bueno La verdad es que en el día de ayer Busevich 26 puntos 15 rebotes 4 asistencias Muy buen partido para él Por su parte Volvía Zach Lavin Y se despachó Con 23 puntos 7 rebotes 7 asistencias La verdad es que lo hizo Bastante bien también Un par de robos Una etapa La verdad es que para hacer Que hacía tantos días Que no jugaba Lavin Que estaba un poquito Falto de ritmo Quizás jugó bastante bien A mi parecer No estuvo tampoco De Rosevich Como para acompañarlo Y eso obviamente Complicó un poquito La situación Pero lo hizo muy bien Tenayo Dosunmu Con 24 puntos 8 asistencias 5 rebotes La verdad es que Dosunmu Está teniendo una muy buena temporada Siempre me gustó mucho Dosunmu Me parece un jugador súper eléctrico Esos que viniendo desde el banco Son un espectáculo Realmente me encanta Dosunmu En ese apartado Está siendo titular En el equipo de Chicago Pero lo está haciendo bastante bien Igualmente Sinceramente me está Me está gustando un montón Y después bueno El banco no le dio mucho resultado Tampoco Porque Kobe White Que suele ser un jugador Que entra y también da soluciones Ayer no tuvo su mejor noche Terminó con 9 puntos Tirando 3 de 14 De campo Repartió 7 asistencias Que esto sí es importante 7 rebotes también Pero no tuvo un muy buen partido Al fin y al cabo Kobe White Así que bueno Chicago termina llevándose Una buena victoria Digamos Más sufrida de la cuenta Para como venía dándose el partido Pero viendo los últimos antecedentes Digamos del equipo de Chicago Y las bajas que tienen La verdad es que fue un buen partido Para ellos al final Oklahoma City Por su parte Tuvo como no podía ser De otra manera A un Shea Gillis Alexander Espectacular Suele ser así siempre Y bueno Ayer no fue No fue diferente 31 puntos para Shea Con 10 asistencias Con 3 robos de balón Realmente increíble Lo de Shea Por su parte Guidino tuvo quizás Su mejor mejor partido Terminó igualmente Con 9 puntos 8 rebotes 6 asistencias 3 rebotes De los 8 Fueron ofensivos La verdad que no estuvo Mal en ese apartado Pero no estuvo fino Desde el tiro 0 de 5 Desde el triple Por su parte Lou Dort 16 puntos 7 rebotes Un par de asistencias Estamos todos prendidos Ahí en el final A ver que pasaba A ver si Oklahoma Les amargaba La noche a los Bulls Al final no Terminó siendo Un no Pero estuvieron muy cerca A decir verdad Y por su parte Un partido que pintaba paliza A priori Porque realmente O sea El equipo de De Utah Estaba muy disminuido La verdad Porque a Utah Le faltaba Mucha gente importante Le faltaba Gobert Le faltaba Donovan Mitchell Estaba claro Que no parecía Que pudieran llegar A hacer demasiado Y realmente O sea Lo complicaron A Phoenix también Lo complicaron Y bastante Finalmente Phoenix Es un equipo Que pareciera Que también juega Al ritmo De quien tiene Enfrente Y realmente En los últimos Momentos del partido Apretó un poco El acelerador Y tal Lo termina ganando Pero fue un partido Más parejo Al menos De lo que yo pensé Que lo iba a ser Dicho esto Phoenix sigue siendo Un equipo Súper sólido Sigue siendo Un equipo Que realmente Hace las cosas Muy bien Y juega muy bien O sea Son el equipo A vencer A día de hoy Dentro de lo que es La NBA Claramente a mi gusto Son el mejor equipo El más regular Al menos Y que realmente O sea Tiene todo Tiene todo hecho Como para llevarse Ese primer lugar De la conferencia O este Warrior Se ha alejado Un poco Memphis No sé si le dará Como para pelear Pero está muy lejos También Ya Utah Está lejísimos Con la derrota De ayer más Entonces A partir de esto Tiene todo Phoenix como para Quedar primero En su conferencia Y realmente Esa localidad Puede llegar a ser Bastante Bastante importante De parte de Phoenix Una vez más La verdad que Devin Booker Fue un espectáculo Total 33 puntos Para él 7 rebotes 3 asistencias Un par de robos Un par de tapas La verdad que Espectacular O sea Una vez más 33 puntos Y me pregunto Por qué no se habla Un poquito más De Devin Booker Para MVP Porque no se lo menciona Porque no se lo menciona Demasiado a Booker Pero está poniendo Unos muy buenos números Y es el mejor jugador Del mejor equipo De la NBA Suele ser habitual Que el MVP Se le da al mejor jugador Del mejor equipo A día de hoy Phoenix es claramente El mejor equipo Pero clara Claramente O sea Están muy lejos Los que vienen atrás En récord incluso No es ni discutible O sea Los que vienen atrás Creo que el segundo En la tabla general Es Warriors Y está a 3 partidos Y medio Es un montón Entonces a partir de esto No sé por qué No se lo menciona Un poquito más Porque ni siquiera En los top 5 En los top 10 Uno tampoco lo ve A veces lo ve ahí Descolgado Un lugar muy abajo Pero la verdad es que Está haciendo un temporadón Y obviamente Chris Paul Es otro que está haciendo Una temporada alucinante Ayer 27 puntos 14 asistencias 10 rebotes 9 rebotes Perdón A uno del décimo Y llevarse El triple doble Digamos Fue un partidazo también Fue un espectáculo Lo de Lo de Chris Paul Y después bueno Bien ayudados Ya sea por Cameron Johnson Que terminó con 20 puntos La temporada de Cam Johnson Es espectacular También es muy buena Sinceramente Un Villombo Que entra desde el banco Y realmente O sea lo hace muy bien También 16 puntos para él 13 rebotes 4 de ellos ofensivos La verdad es que Villombo Está haciendo una muy buena temporada Al igual que Magui Que jugó Apenas 17 minutos Pero agarró 9 rebotes en esos minutos 5 de ellos ofensivos La verdad que también Estuvo muy bien Se llenó de faltas Pero estuvo muy bien Más allá de eso Ante un Utah Que realmente no encontró No encontró la respuesta Con un equipo Obviamente Que dejaba un poco Que desear El quinteto ayer Del equipo de Utah Fue Terrence Forrest Jordan Clarkson Rudy Gay Daniel House Y Whiteside O sea No se podía esperar demasiado Está claro que no se podía Esperar demasiado Con ese quinteto Al que además Le faltaba a Roy Zonil Le faltaba a Joe Ingers Por ejemplo O le faltaba a Bogdano Y también O sea Le faltaban Sus 5 titulares Y le faltaban Algunos Algunos más A partir de esto Por eso les digo Que hicieron un partido Mucho mejor Del que yo pensaba Yuta Porque realmente O sea Yo no esperaba Que hicieran Este planteamiento Digamos O que terminaban Prendiendo por nada más Que 6 puntos Se vislumbraba Paliza Es cierto que Phoenix Viene medio cansado Porque ha jugado mucho Sus jugadores Han jugado absolutamente todo Está claro Y se nota Un cierto bajoncito físico Pero igualmente Phoenix Está muy bien De todas formas Y un equipo de Utah Jazz Que bueno Lo dio todo La verdad es que jugó muy bien Este equipo de Utah Jazz Pareciera Dar más entrega Digamos Que el equipo titular Habitualmente Y bueno Un Daniel House Por ejemplo Que lo hizo de muy buena forma Jugó muy bien A mi gusto Me encantó 14.7 rebotes 4 asistencias Un Rudy Gay Que bueno No tuvo su mejor participación Si uno ve el quinteto De Utah Probablemente Rudy Gay Es el mejor jugador Junto con Clarkson Por allí Y la verdad es que bueno Rudy Gay justo No fue de lo mejorcito A mi parecer al menos Clarkson no estuvo mal La verdad 22 puntos Tirando 9 de 20 No suele ser muy eficaz Clarkson es cierto Pero te suele dar bastantes puntos Que no está mal Whiteside por su parte 10 puntos 9 rebotes Trent Forrest Si que estuvo muy bien Me encantó 17 puntos para él 6 rebotes Un par de asistencias Eric Pascal Que también desde el banco Dio respuestas con 14 puntos Y Jared Butler Lo hizo muy bien Realmente Este chico Tiene mucho futuro Realmente Si la salud lo acompaña 5 de 9 de campo 13 puntos para él 4 robos de balón La verdad es que me encantó Lo de Butler Sinceramente Fue muy bueno Y tuvo momentos de De mucha calidad A decir verdad Así que bueno Fue un buen partido Del equipo de Utah Y al fin y al cabo Con lo que tenían Digamos Y era un pelea Que no es poca cosa Ante Utah Ante perdón Phoenix Sands Que son Si no de los mejores El mejor equipo de la NBA Y así ha quedado Todo al fin y al cabo Como les decía Phoenix se aleja Aún más de Warriors Que está a 3 partidos y medio 6 partidos y medio De Memphis 8 partidos ya Del equipo de Utah Jazz Un Utah Jazz Que se ha caído tanto Que Dallas Ojo que no está tan lejos Dallas está a 2 partidos y medio Nada más de Utah Pueden llegar a dar el sorpaso No sería para nada descabellado Denver está a 4 partidos y medio Está un poquito más lejos Eso ya es más complicado Pero bueno Están todos por allí Está todo muy parejo Realmente Hay un cierto Un cierto trecho Entre unos y otros Realmente hay Hay una cierta diferencia Hay un escalonamiento No es como la conferencia Este que están todos A 3 partidos No, acá no Acá ahí Está todo mucho más escalonado Pero igualmente Tan tan lejos No están al fin y al cabo Y en la parte baja De la tabla Bueno, como les decía Portland está por allí En ese décimo lugar todavía Pero New Orleans Bueno, viene Acortando un poquito De diferencia Digamos 2 por 3 Ha ganado 5 De los últimos 10 partidos Pero claro El equipo de Portland Ha ganado 6 de los últimos 10 Eso ha hecho que se vaya Un poquito más arriba Pero son dos equipos Que vienen de bastante buena forma Mientras que los que están atrás Se han ido cayendo De una manera realmente Muy contundente Y claramente no pueden Hacer mucho más De cara a lo que se viene Sobre todo Oklahoma Que ha perdido La gran mayoría de sus partidos Y ha quedado muy relegado Realmente No estaba hasta hace tanto Tan lejos Oklahoma Llegó a estar 12 13 por allí Pero ahora ha caído Realmente de una manera Apabullante En la conferencia Este Fíjense ustedes Lo que les decía O sea Mucho más parejo todo Es cierto que los récords Son peores Pero mucho más parejo todo Hay apenas dos partidos Y medio de diferencia Entre Philadelphia Que va a sexto Y Miami De parte de Cleveland Que ganó ayer Realmente se acercó bastante Está nada más que un partido Y medio Cleveland es muy importante Esto realmente Cleveland puede dar El batacazo En cualquier momento Y posicionarse En los primeros lugares Por su parte Para Chicago Era importantísimo Ganar Para seguir ahí peleando Para seguir ahí Bien cerquita Junto con Brooklyn Junto con Miami Junto con Milwaukee Son los que están más Por allí arriba Bueno Cleveland También está por ahí En la vuelta Era muy clave Ganar para el equipo De Chicago En el día de ayer Sinceramente Y bueno Es una muy buena victoria La que consiguen Por su parte New York Con la derrota Ayer como que Queda un poquito Más relegado Y Atlanta Ya le está Allí pisando Los talones Un poco Por su parte Indiana Cada vez más lejos Digamos Lo de Indiana Deja mucho que desear Está ya perdida La temporada Para Indiana Creo yo Y bueno La verdad es que Así ha quedado todo En ambas conferencias Así que bueno Hasta aquí el video Si les gustó Obviamente Like Suscripción Campanita Ayuda un montonazo Muchísimas gracias A todos por haber llegado Hasta aquí Y nos vemos La próxima